El vídeo que vais a ver a continuación es una colaboración con Konami. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal. Esta vez os traigo otro vídeo más gracias a Konami. Y en este caso pues vengo a traeros una de las colecciones principales del juego de TCG, ¿de acuerdo? En este caso es una colección que aún no ha salido oficialmente a la venta, sale el día 6 de este mes de noviembre. Y vengo a hablaros obviamente del set de la colección de Ira Fantasma, ¿de acuerdo? O de Phantom Rage en inglés. Así que bueno, vamos a abrir esta caja, vamos a ver qué es lo que nos sale. En esta colección pues nos salen arquetipos como puede ser Avatar Doble, que es el... Bueno, el arquetipo que hice yo en el vídeo en exclusiva pues enseñándoos las cartas que salían, también gracias a Konami. También sale por ejemplo el arquetipo de mundo virtual, sale soporte al arquetipo ya de hace bastante tiempo de UA, ¿de acuerdo? Y salen bastantes cartas interesantes que vamos a comentar en este vídeo. Así que nada, dicho esto pues vamos a la mesa y vamos a abrir la caja. Vale chicos, pues ya estamos aquí por la mesa y aquí tenemos la cajita de Ira Fantasma, ¿de acuerdo? De la nueva colección del juego de TCG. Aquí tenemos la caja. Y vamos a abrirla, ¿de acuerdo? Voy a utilizar un cúter de estos porque si no me puedo pasar aquí toda la vida abriendo. Vale, pues vamos aquí. Abrir esto. Y vamos a ver qué es lo que nos sale en esta colección. Vamos a ver, pues buenas, colecciones normales, vienen 24 sobres. Y vamos a poner esto así, ahí está. Y vamos a separarlo primero un poco. Y vamos a ir viendo qué es lo que nos va saliendo en la colección, en esta caja de Ira Fantasma, ¿de acuerdo? Que sale el día 6 de noviembre. Bueno, vamos a empezar con esto, puerta al mundo virtual. Aquí como os he dicho antes, pues arquetipo de mundo virtual, nuevo arquetipo. También salen cosas de Caballeros Fantasma, ¿de acuerdo? Ahora iré diciendo pues las cositas que salen. Cosas de Caballeros Fantasma, así que bien. Tenemos por aquí cartas de Asalto Rapaz. Conjurador Infernico. Vale, también salen los Melfis. Un arquetipo muy, muy interesante. Y la verdad es que los dibujos, el diseño de este arquetipo es bastante, bastante gracioso. Aquí lo tenemos, el X-Tiff, ¿de acuerdo? El X-Tiff de Melfis Felices. Vamos a dejarla, la super rara por ahí. Aquí tenemos cartas de UA, como he dicho, también sale soporte UA. De hecho, sale una carta muy, muy buena para UA. Ahora vamos a ir viendo. Por aquí la trampa, una trampa más. Y cosas de Mutantes. Vale, bueno, vamos a dejar las comunes por aquí. Y las brillantes por otro lado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la super de este sol. Vamos a seguir con el siguiente. Cosas de UA. Tenemos por aquí esto. Aquí ya tenemos una primera carta del arquetipo de Avatar Doble, que os recuerdo que es el vídeo, bueno, el arquetipo del cual hablé en mi vídeo. Que si no lo habéis visto, pues os lo recomiendo mucho. Por eso es un arquetipo bastante interesante, trata de fusiones y la carta principal es una carta de fusión que te pone fichas. Así que está bastante bien. A ver si no sale. Estaría bastante bien que no saliera, la verdad. Vale, por aquí tenemos más cosas del arquetipo este de Mutante. Un arquetipo también nuevo. Vamos a dejarlo por aquí. Más cosas de UA. Salen un montón de cosas de UA. Un panda aquí. Y otra vez la tampa de UA. Bueno. ¿Puedo? Perfecto. Vale, vamos con el siguiente sobre. Y vamos a ver qué nos sale. Vale, por aquí tenemos el arquetipo de Trip Brigada. También un nuevo arquetipo que sale en este sobre. Por aquí tenemos esto. Bravo Pingüino. Cada diseño más gracioso. Más cosas del arquetipo de Trip Brigada. Y tenemos por aquí la primera ultra rara del set. ¿De acuerdo? El Mutante ST46. Vale, pues aquí lo tenemos. Primera ultra rara de la caja. Más cosas de Mutante. Lectura arcana. Mutante. Y esto por aquí. Bien, vamos con el siguiente sobre. Primera ultra rara. Vale. Tenemos por aquí un link. Más cosas de UA. Más cosas de UA. Madre mía, sí que saben cosas. Y más cosas de UA. ¿Qué está pasando? Aquí tenemos otro campo. Que UA ya tenía más campo. Tenía otro campo. Aquí tenemos el hiperestadio UA. Súper rara. Vale. Más cosas de Mutantes. Otra vez el Panda. Importación X-Ti de esta carta. Si la recordáis salía en secreta en la apertura que hice de Dragones de Leyenda. Que salía de promo. Pues aquí la tenemos en común. ¿De acuerdo? Más cosas de UA. Y... Madre mía. Nos salen un montón de cosas de UA. Pero no es que tipo que había salido ya hace mucho tiempo. Vamos a ver. Más cosas de mundo virtual. Dogmatismo. Cosas de Caballeros. Fantasma. Tribbrigada. Y aquí tenemos otra carta de Avatar Doble. ¿Vale? Una de las que os he dicho antes. Bueno. Aquí lo tenemos. Que esta de hecho es el campo. El campo que esto... Esta... Sí. Es la que os enseñé también. Esta carta sí os la enseñé... Os la enseñé en el vídeo de este arquetipo. Así que bueno. Vamos a dejarla por aquí. Nuestros libres. Para no hay enfermo. Vale. Vamos con el siguiente sobre. Un momento una ultra rara. Esta carta también nos salía de carta promocional en el Dragones de Leyenda. En el mundo virtual. Y otra super de mundo virtual. Vamos a dejarla por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Vamos al lío. Siguiente sobre. Traezuá. Mundo virtual. Y aquí tenemos el Kokoku. Una de las cartas que también nos hablé en el vídeo. Muy interesante esta carta. Muy buena. Vale. Pues ahí la tenemos. Más cosas de avatar doble. Mascotas. Solo también. Saben cosas de... De los Furhier. Wow. Y... Esto de aquí. De un 2. Bueno chicos. Vamos con el siguiente sobre. Tenemos por aquí asalto rapaz. Cosas de UA. Esto por aquí. Retar doble. Otra vez el estadio de los UA. Tribligada. Esto por aquí. Pues por aquí una sincro. Y otra vez esto. Vale. Siguiente sobre. A ver que secreta nos sale. Vale. Por aquí tenemos un link de tribligada. Cupido este. Tribligada. Y tenemos otra ultra rara de tribligada también. Fergit la floración estéril. Bueno. Pues aquí tenemos... Este link de... De la arquetipo de tribligada nuevo. Vamos a apartarla por aquí. Otra vez esto. Esto. Otra vez el de avatar doble. Vale. Esta también la comentamos en el vídeo. Y... Por ahí está. Bueno a ver si nos sale ya la... La carta secreta. Que ya tarda en salir. Dogmatismo. Tribligada. Y por aquí tenemos el link de... No me sabe el nombre ahora. Esto es de los Pranklits. Claro, sí. De los... De los... De los Brominiños. Esta... Este link es bastante, bastante bueno. Así que... Bien. Tenemos el link este de los Pranklits. Ojo, eh. Ojo con esta carta. Que le da un soporte bastante bueno al... Al mazo de... De Brominiños. Vale. Otra vez el Panda. Vale. Siguiente sobre. Ojo. Otra vez esto. Otro... El link este que nos había salido. Synchro. Y otra super rara de Mutantes. Nosotras sueldo. Perfecto. Vamos con el siguiente. Creo que es el último de la mitad... De la primera mitad de la caja. Así que a ver si aquí sale la secreta. O salen... O saldrá la otra. Otra vez el Caballero Fantasma. Y tenemos otra super de... Mundo Virtual. Bueno, pues la secreta tendrá que esperar aún otra vez la importación extra. Vamos con los otros 12 sobres de la caja. Vamos allá. Este. Por aquí. Vale. Otra de la super. Ok. Vale. Vale. Venga. Se está haciendo esperar, ¿eh? La secreta de la colección. Teoría tienen que salirnos unas dos más o menos. Así que... A ver si sale ya. Otra super rara de Asalto Rapaz. Como veis, Asalto Rapaz también... Vienen muchas cartas de este arquetipo que ya había salido hace bastante tiempo. Venga. Quiero mi secreta. Otra ultra rara. Madre mía. La secreta se hace esperar. Esta vez otra ultra rara del arquetipo de Tribliga. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Otra vez importación Xtiv. Más cosas de UA. Más cosas de Tribliga. Bueno. Hay que nos sale la secreta. Hay que nos sale la secreta. Mundo virtual. Bravo Pingüino. UA. Y otra vez la super extra. Se hace esperar, de verdad, ¿eh? Van a salir las dos a la vez. Porque en teoría tienen que salirnos dos secretas. Pues aquí es una. Una, pero... Otra super. Tardole y UA. Venga. Por favor. Quiero mi secreta. Aquí tenemos la primera secreta. Que de hecho es el emblema de la colección. Dragón Xtiv y Rebelión Arca. Así que de lujo. Pues ahí tenemos. Qué chula. La verdad que el diseño es una pasada. Qué guapo el diseño. Muy buena carta. Pues ahí la tenemos. Me encanta el diseño, ¿no? Os lo digo en serio. Flipante. Bueno. Aquí tenemos la primera carta secreta. Que se ha hecho esperar, ¿eh? Se ha hecho esperar. Así que vamos a dejarla por aquí. Y de hecho tenemos de momento tres ultraladas. Así que en teoría nos tiene que salir nuevamente una más. Y una secreta. De acuerdo. Queda un poquito sobre. Por eso quedan unos. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Si no he contado mal. Así que. A ver si tenemos suerte y nos acaban de salir las cartas. UA. Y mira. Yuhi. Perfecto. Esta carta como también nos la enseñé en el vídeo de Avatar. Doble. Que es el monstruo principal del arquetipo. Muy buena carta. Pues ahí la tenemos. Uy. He puesto las comunes. Aquí. Bueno. Ahora lo cambio. Y aquí tenemos las comunes. He puesto comunes donde la super. Mal. Muy mal. Ahí está. No se ha visto. Bueno. Vamos con el siguiente. A ver. Esta vez. Esto. Vale. Y nos quedan. Vamos a sacarlo de la caja ya. Cuatro. Cuatro sobres. Para acabar. La caja. Así que. A ver. Vamos a ver. Y aquí tenemos la otra ultra. Que es un rank up. Es una subida de rango de los caballeros fantasma. Y la tenemos. Bueno. Pues ya está. Ultras completas. Y a ver si tenemos suerte y nos sale la segunda secreta. Puede ser que solo nos salga una y tengamos mala suerte. Pero vamos a rezar para que. Ahí. No quiere salir. Por aquí. Y. Bueno. Tenemos un ritual que aún no había salido. Del tipo de neptis. Vale. Bueno. Quedan dos sobres. Dos sobres. A ver si tenemos suerte y nos sale por aquí. Una secreta más. Vamos a ver. Y tenemos por aquí una super rara. Caballero Oliver Infernoble. Vale. De la arquetipo Infernoble. También un arquetipo muy fuerte. Muy fuerte actualmente. En el meta del juego. Paranoia. Y mascotas. Bueno. Bueno. Último sobre. Hay que ser mitad de las comunes. Nos va a salir secreta. No nos va a salir secreta. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos sale la última secreta. Si no. Pues. Mala suerte. Aquí esto. Otra vez esto. Y si. Nos sale. Oh que bien. Nos sale la secreta que habíamos visto en el vídeo. Oye. Pues muy buena carta. Esta secreta es muy buena carta. Es lo que os había comentado antes. De que pone fichas y hace dos veces fusión en un turno. Oye. Pues me encanta. Muy buena carta. De avatar doble. Aparte el diseño también. Muy muy bonito. Ahí la tenemos. Así que. De lujo. De lujo. De lujo. Bien. Comunes. 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 Y comunes. Vale. Perfecto. Oye. Pues muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un repaso rapidito. Tenemos por aquí de super raras estas de aquí. Vale. Salió solo un link de los bromis. De los bromis. De los bromis niños. Me he liado. Ultra raras. Nos han salido cuatro. Que es lo normal en una caja de estas. Ahí las tenemos. Y las dos secretas. Que también es lo normal que salgan. De acuerdo. El emblema de la colección. Dragon Exit Rebellion Ark. Y la carta de invitación a avatar doble. Muy buena carta esta. O sea. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Pues perfecto. Hasta aquí el vídeo. Desde aquí. Pues dar. Obviamente. De nuevo las gracias a Konami. Por mandarme estos materiales. Que la verdad que se agradecen. Para que os los pueda enseñar a todos vosotros. Y nada más. Chicos. Uy. Que muevo la cámara. Ahí está. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo. Puedes dejar un like. Un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.